Entonces, estaba diciendo que estoy muy agradecido con el Señor por tenerme en este lugar. No me considero digno, pero Dios nos tiene acá y vamos a desarrollar este tema tan importante para nosotros. Entonces, cuando escuché hablar a nuestro hermano Luis César, me sentí completamente identificado con lo que dijo. Y yo sé que él tiene la misma autoridad que yo tengo y la misma que tienen ustedes. Todos los que estamos acá sentimos que necesitamos algo que hoy por hoy no poseemos. Y cuando el hermano Luis César estaba diciendo lo que dijo, entonces vino a mi mente lo que está escrito en el libro de Ezequiel. Y el libro de Ezequiel es una esperanza para nosotros en el capítulo 37. Porque cuenta la historia que lo que vio en visión en el capítulo 37 el profeta Ezequiel fue un valle de huesos secos. Él lo relata de la siguiente manera, dice, Me hizo pasar allí, verso 2, cerca de ellos, por todo alrededor, y aquí que eran muchísimo sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. ¿Cuántos han visto un lugar desierto donde murió un animal, parte del ganado, que solamente quedan los huesos? ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Se ven bien? No. Era lo que él veía. Pero la profecía decía al Señor que él soplaría en ellos su santo espíritu. Dice acá, el versículo 8, Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Dice el versículo 9, Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así dice Jehová el Señor, espíritu de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. ¿Qué pasó sobre esos huesos secos? Se convirtieron en qué? En un cuerpo unido, como un ejército vivo, porque tenía qué? El Espíritu Santo. Todos estamos acá, porque de una o de otra manera estamos esperando que Dios derrame su santo espíritu, y pueda cubrir lo que hoy día no tenemos. Me gustó mucho el versículo 11, donde dice, Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nosotros huesos secos somos, y pereció nuestra esperanza, y somos todos talados. Por tanto, ¿cuál es la esperanza y la promesa? Dice el Señor, así dice Jehová, he aquí yo, oh, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré de nuevo a Israel. Entonces, mis hermanos, ¿debemos desesperar? No. ¿Tenemos que trabajar por la salvación? Sí. ¿Tenemos que pedir el Espíritu Santo? Sí. Mis hermanos, el hermano Osvaldo leyó bien en el libro de Isaías, el capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El tema que hoy traigo titula, príncipe de paz. La palabra príncipe quiere decir principal. El principal, el principio, el número uno, príncipe de paz. Es decir, pregunta, ¿quién dio la profecía del príncipe de paz? Profeta Isaías. ¿Cómo es llamado el profeta Isaías? Profeta mesiánico. ¿Por qué el profeta mesiánico? Pues, fue el profeta que más profetizó, que más visión estuvo acerca del Mesías, acerca de Cristo Jesús. Y finalmente, él, en ese gran versículo, ensalza y enmarca a Jesús como el principal de la paz. Ahora, hay una pregunta muy interesante que hacer. ¿En qué momento vino esa profecía del profeta Isaías acerca del Mesías? Para ello, necesitamos ir al libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 1. Porque fue el momento cuando el profeta Isaías comenzó a recibir las visiones de Dios. El profeta Isaías era un hombre noble, pero era un hombre de labios impuros. Era un hombre que poco había prestado atención a la salvación, hasta que recibió una visión de parte del Señor. El versículo 1 dice, en aquel año en que murió el rey Usías. Cuando usted mira en la historia del pueblo de Israel, cuál era el momento en el cual estaba viviendo el pueblo de Dios cuando murió el rey Usías, usted se da cuenta que era un pueblo que era distinguido o podría ser ejemplificado como un rebaño sin pastor. Había la maldad. Los hombres no tenían más el temor de Dios. Es decir, todo lo que ocurría dentro del pueblo de Israel era completamente nefasto. Y fuera de ello había muerto la cabeza del reino, que era el ejemplo a seguir. Pero en ese año Dios le da una dirección al pueblo por medio de una visión que vendría un niño en el cual se centrarían todas las esperanzas, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. La palabra paz. Se habla mucho de la palabra paz. De hecho, la palabra paz es una palabra que ha sido utilizada por todos los imperios, especialmente el imperio romano. Y en este caso, la cabeza del imperio romano, que es el Papa. Si ustedes se dan cuenta, donde quiera que él va, él siempre está hablando de paz. Pero en vez de que venga paz, ahora vienen sobre estos países que él visita calamidades. Y no hay paz. El Papa Francisco I estuvo hace poco en mi país, Colombia. Pero después de que él se fue, las cosas continuaron igual o peor. Pero es una palabra de la cual se habla mucho. Ahora, ¿cuánto hemos pensado nosotros en esa palabra paz? ¿Cuántas veces nosotros pedimos por que en nosotros haya paz? Porque yo veo que pedimos por muchas cosas. Pedimos por nuestro bienestar físico, espiritual, por nuestra familia. Pedimos por las deudas, pedimos por la iglesia. Pero ¿cuántos pedimos nosotros por la palabra paz? Es más, ¿cuántos de nosotros hemos dimensionado correctamente la palabra paz? Porque déjenme decirle que cuando Jesús sanaba a alguien, le decía, ve en paz. Cuando Jesús perdonaba a alguien, le decía, ve en paz. Cuando los discípulos se reunieron escondidos porque Jesús había sido muerto en la cruz del Calvario, se reunieron en una casa. Y dice la palabra del Señor en Juan, el capítulo 20, versículo 19 en adelante, que ocho días después Jesús se les presentó. ¿Y cuáles fueron las palabras con las cuales Jesús los saludó? Paz a vosotros. Y si ustedes siguen leyendo, Jesús vuelve y le repite, paz a vosotros. Y cuando viene a Juan Marcos, que no creía, le dice, paz a vosotros. La palabra paz. Ahora, ¿de dónde viene la palabra paz? Para ir a buscar, en el contexto de la raíz hebrea, tenemos que ir a buscar y la palabra paz quiere decir, shalom. Ahora, ¿para qué se utiliza la palabra paz? Noten bien. Quiere decir, seguro, bien, feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad, paz, amigo, bien, bueno, completo, dichoso, pacíficamente, pacífico, pasto delicado, paz, propicio, prosperidad, salvo, victorioso. Es una palabra hebrea que significa paz o bienestar. Puede referirse tanto a la paz entre dos partes, especialmente entre el hombre y Dios, o entre dos personas, como también a una paz interior, a una paz y tranquilidad, de la cual puede tener, ¿qué? Una persona. Mis hermanos, queridos amigos, ¿cómo se saludan los judíos? ¿Cuál es el saludo de ellos? Shalom. Quiere decir que siempre para el pueblo de Dios, en este caso para nosotros, la palabra paz tiene que ser una palabra primordial, que tiene que habitar en cada uno de nosotros. Jesús habló de esa palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Los que tengan Biblia, por favor, vayan conmigo. Juan, capítulo 14, versículo 27. Jesús habló de dos clases de paz. Dice así. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Interesante. Jesús habla de su paz y de otra paz que ofrece, ¿quién? El mundo. Ahora, yo le hago la pregunta. ¿Cómo es la paz que ofrece el mundo? ¿Es una paz pasajera? Es una paz pasajera. Es una paz que en muchos de los casos usted puede comprar. Usted cree que tendrá todo, tendrá paz y tranquilidad cuando compra una buena casa, un buen carro, cuando tiene un buen sueldo, cuando lo subieron de puesto, de cargo, en su trabajo. Y yo puedo decir, hay muchas personas que han aspirado a comprarse, por ejemplo, el carro del año de cualquier modelo, de cualquier marca. Pero pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y ¿qué pasó con ese carro? Es más, yo sé que a ustedes les ha pasado, a mí también me ha pasado. Hablábamos de Jesús en esta mañana, en la escuela sabática, de cómo debemos de pedirle a Dios. Y yo les voy a dar una clave. Jesús dijo, me es necesario ir a Jerusalén. ¿Qué le dijo Pedro? No, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? Allá te van a matar, te van a pedrear. Pero Jesús dijo, me es necesario. ¿Por qué le era necesario a Jesús ir a Jerusalén? Porque si Él no iba a Jerusalén, no iba a morir. Y si Él no muriera en la cruz, entonces nosotros no seríamos salvo. Quiere decir esto que Jesús vino a satisfacer necesidades. No gustos, no obsesiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando pedimos por nuestras necesidades, sean físicas, espirituales, Jesús siempre las va a proveer. Fuera cual fuera y costare lo que costare. ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces nosotros pedimos para nuestra comodidad, para lo que creemos que es nuestra paz. Y luego eso se diluye. Pero la paz de Cristo es completamente diferente. La paz de Cristo es una paz duradera. Es una paz que no importa lo que esté pasando, siempre vas a tener paz y tranquilidad y calma en tu corazón. Yo le hago una pregunta. Cuando Jesús fue llevado delante de los sacerdotes cuando iba a ser muerto, ¿Quién era la única persona? ¿Quién era el único ser que tenía paz en ese recinto? Jesús. ¿Y era el que iba a morir? Porque Él era el príncipe de qué? De paz. Mis hermanos, cuando nos ocupamos de las cosas externas, de las cosas materiales, entonces viene un versículo que se encuentra en Romanos, el capítulo 8, el versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Yo les tengo que hacer una confesión. A mí este tema me encanta. Me parece perfecto. Y me gusta mucho porque yo todavía no lo he podido alcanzar. Y como yo sé que eso pasa en mi corazón, yo sé que pasa en el corazón de todos. Nos afligimos, tenemos temores, tenemos miedos, tenemos disensiones, tenemos peleas, tenemos luchas. Y no hay paz en nuestro corazón. Pero por más que no lo haya, tenemos que hablar del antídoto y de la solución, que es Cristo, Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Jesús también dijo en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Juan, capítulo 16, el versículo 33, dice de la siguiente manera. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis qué? Ahora, si usted y yo no tenemos la paz, ¿quién es el dueño de la paz? ¿Se ha preguntado usted quién es el dueño de la paz? Mire, todo lo que nosotros vemos y no vemos fue creado por Jesús. Y Jesús es el dueño de la paz. Es el Señor Curios de la paz, como lo vamos a ver más adelante. Mis hermanos, ahora, ¿por qué no tenemos paz? Y yo quiero enmarcar este tema en lo que dice la sierva del Señor, en el libro Deseado de Todas las Gentes, página 303. El pecado ha destruido nuestra paz. ¿Qué es lo que ha destruido nuestra paz? El pecado. Ahora, el único poder para derrotar ese daño que hizo el enemigo se llama Jesús. Mientras el yo no esté subyugado, no podemos hallar descanso. Escuchen bien. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Voy a decirlo en mis palabras. Lo que a nosotros nos pasa, lo que combate en nuestro interior, lo que lucha en nuestro corazón, en nuestra alma, nunca será subyugado o será dominado por la mente. Nunca. Por más que usted trate e intente poder vencer eso que está carcomiendo, que está destruyendo su corazón, en la cual no haya paz, nunca por más que usted se esfuerce, lo podrá lograr. Dice la misma página, la página 270, dice, El mundo está en enemistad con la ley de Dios. Los pecadores están en enemistad con su Hacedor. Y como resultado, están enemistados unos a otros. Interesante. Escuchen bien. El mundo se encuentra en enemistad con Dios porque está en enemistad con la ley de Dios. Cuando usted y yo estamos enemistados con la ley de Dios, a la vez estamos enemistados con quién? Con Dios. ¿Y cuál será el resultado? Enemistad entre unos y otros. ¿Qué me lleva a decir esto? Que en cierta manera, todas las iglesias de la Reforma en todo el mundo, se está violando cualquiera de los principios de la ley de Dios. Porque si todos guardásemos los principios de la ley de Dios, no hubiera enemistad dentro de las iglesias. Y yo no conozco nada de la iglesia de Charlo, pero yo sé porque yo pertenezco a la iglesia, porque llevo 20 años en la iglesia, que siempre de una u otra manera hay diferencias y hay egoísmos entre nosotros. Y cuando eso ocurre, es porque hay una violación. Puede ser que yo no esté violando abiertamente uno de los mandamientos de la ley de Dios. Pero puede ser que uno de los principios, yo lo esté violando. Y por eso, no hay paz en mi corazón. Y ahora usted me dice, bueno hermano Freddy, ¿y usted podría dar una prueba? Yo, claro, podríamos traer una prueba. Y nada mejor que traer como ejemplo, el caso de Adán y de Eva. ¿Ustedes recuerdan cómo fue el noviazgo de Adán y Eva? ¿Cómo fue la reacción cuando Adán conoció a Eva? Y yo, ahora sí, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y seguramente se dijeron las primeras palabras, mucho gusto, Adán, Eva, hicieron una relación, un noviazgo. Se comprometieron, se prometieron fidelidad por toda la vida. No había ninguna guerra de desarmonía en ellos. Pero, ¿qué pasó cuando Eva se acercó al árbol del bien y del mal, codició del árbol, comió de él y trajo a su marido? Y le dijo, mira, a mí nada me pasó. Pero el marido dijo, ay mujer, ¿qué has hecho? Vas a morir. Pero yo te amo tanto, 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 que prefiero desobedecer a la palabra de nuestro Creador. Y morir contigo y compartir la misma suerte. Era tanto el amor que Adán le tenía, que prefirió compartir la misma suerte con Eva, aunque esto le costara la vida. Pero inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Recuerden ustedes el relato bíblico que se encuentra en Génesis, el capítulo 3. Y en esos momentos dice que Dios se comenzó a pasear por el huerto del Edén. Y inmediatamente ellos, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Y qué dijo Dios? Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo, escondido, Señor. ¿Y por qué estás escondido? Porque tuve miedo, porque tuve temor, porque me siento desnudo. Y el Señor le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso habrás comido del árbol? ¿Qué fue lo que hiciste? Y lo que era paz y armonía entre el matrimonio, inmediatamente ahora Adán, que prefería morir por su esposa, ¿ahora qué hizo? Ella, ella fue la que me dio, las peleas comenzaron a llegar. Y ahora Dios miró a Eva y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente que tú has creado, mis hermanos. Y es una situación muy triste, es una situación muy difícil, porque ahora el clima que era estable comenzó a cambiar. Ahora a los árboles que no había muerte bajo ningún punto de vista, comenzaron a caer sus hojas. Y me maravilló la palabra del Señor. ¿Ustedes saben por qué el Señor le dijo a Adán que de ahora en adelante él comería del fruto de la tierra con dolor todos los días de su corazón? ¿Por qué? Hermanos, yo le hago una pregunta a usted. Cuando usted está comiendo, después de terminado el culto aquí con todos los hermanos, ¿a usted le da dolor comer? Pero fue la sentencia que Dios le dijo, que comería todos los días con dolor. ¿A qué se refería el Señor? Miren, mis hermanos, para que pueda venir la comida a nuestro plato, tiene que ser por una semilla, ¿sí o no? Pero la semilla tiene que, ¿qué? Morir. Y en los días de Adán, la semilla no moría. Dice el Espíritu de profecía que cuando él vio que la primera hoja cayó del árbol, sintió un dolor tan grande como si se hubiera muerto un hijo. Y hasta ahí comenzaba el dolor, pero el dolor tenía que continuar. ¿Estás desnudo? ¿Con qué te vestiste? Con hojas de higuera. Ok, y cuando se seque, ¿en qué vas a hacer? Voy a quedar desnudo otra vez. Ok, te tengo una solución. ¿Te acuerdas del corderito que más quiere tu familia? El que se han dedicado un año a cuidarlo. Sí. Ok, yo te voy a dar unas vestiduras. Vas a tomar las vestiduras. Pero tú mismo tienes que matar a ese corderito. Y él le dijo, ¿cómo, Señor? Sí. Porque algún día yo voy a morir de la misma manera como tú vas a matar al corderito. Y tendrá que derramarse su sangre. Señor, ¿estás seguro? Sí. ¿Usted se imagina ese contacto visual de ese corderito con Adán que siempre lo había cuidado y le había dado el alimento? Seguramente el corderito le dijo, bueno, si pudiera hablar, ¿a dónde me llevas? Corderito, ¿usted sabe cómo lo miran a uno de los animales, las mascotas? Que le quieren decir todo con la mirada. Ok, lo llevó. Ok, estés tranquilo ahí, mijo. Tomó el cuchillo. Dice el Espíritu de profecía que cuando Adán levantó el cuchillo, su mano temblaba. No solamente porque iba a ver la muerte que nunca se había visto de un ser vivo en el huerto del Edén. Sino porque sabía muy bien que esa muerte de ese corderito simplemente simbolizaría la muerte del mismo personaje que estaba hablando con él. Y lo hizo. ¿Por qué razón lo hizo? Porque habían perdido, ¿qué? La paz. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, el capítulo 48, versículo 18? ¿Por qué hemos perdido la paz? Versículo 18, capítulo 48 de Isaías. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las ondas de la mar. ¿Qué dice el verso 22 del mismo capítulo? No hay paz para el impío, dice qué? Jehová. Y cuando usted va al libro de Isaías, el capítulo 59, el versículo 2, dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. ¿Cuáles pecados? ¿Cuáles pecados, hermano Freddy? Dice el hermano Freddy, ¿cuáles pecados? ¿Quién me imputa de pecado? Ah, Señor. Lo que yo demuestro delante de mis hermanos. Pero si se pudiera descorrer el mundo espiritual y si Dios me pudiera desnudar y mostrar cuál ha sido mi vida. ¿Y eso para cualquiera de ustedes y para mí? ¿Qué dice el versículo 8? No conocen camino de paz. No hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuere. Y por tanto, ¿qué no hay en nosotros? No hay paz. Mis hermanos, pero hágase la pregunta. ¿Pero qué costó que hoy día usted y yo tengamos paz? ¿Qué costó que hoy día usted y yo tengamos esperanza de vida eterna? El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice Y sin derramamiento de sangre no hay que remisión de pecados. Mis hermanos, ¿se ha fijado, ha pensado alguna vez qué ha costado nuestra salvación y que un día podamos tener paz eterna y para siempre? Ha sido la sangre de Jesús. ¿Quién es Jesús? El creador de todas las cosas. No solamente de todas las cosas. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto puede pesar este edificio? ¿Cuánto puede pesar la ciudad de Charlotte? ¿Cuánto puede pesar el país de los Estados Unidos? ¿Cuánto puede pesar el continente americano? ¿Cuánto puede pesar el mundo entero? ¿Y qué es comparado el mundo con el universo? Nada. Y dice que Jesús sostiene todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Y todo fue creado por él y para él. Luis César está acá. Su papá y su mamá tuvieron un acto de amor. Y en ese acto de amor salieron 200 millones de espermatozoides aproximadamente. En el primer momento quedan descalificados el 80%, quedan 20 millones. De los 20 millones 200 mil, de los 200 mil 20, después dos. Y solamente queda uno. Yo hago la pregunta. ¿Quién lo escogió a él? Jesús. Y ese mismo Jesús, que es el mismo Dios, fue el que derramó su sangre por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Si hoy estás sentado aquí y tienes nombre, fue porque Jesús te escogió a ti para un propósito en la vida. No hay otra manera de explicarlo. Pero yo quiero que relacionemos, hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. ¿Por qué Jesús enmarca al género humano como los corderos y como las ovejitas? ¿Por qué? ¿Por qué no como un perro? ¿Por qué no como un gato? ¿Por qué no como el rey de la selva o el rey de todos los animales como el león? ¿Por qué no como el tigre, que es un animal que me gusta? Sino como una ovejita, como un cordero. Por su carácter. Hermanos, el carácter, diría yo, que es una de las cosas importantes. Pero hay rasgos en los cuales hemos puesto poco cuidado. Mire, ¿sabe qué son las ovejas? Miopes. No ven de lejos. Ven a una corta distancia. Si usted lleva a un gato y lo quiere sacar de su casa y lo quiere llevar al otro lado de charlo, el gato va a volver a su casa. El perro vuelve a la casa. Usted le dice al perro o al gato, salte aquí y salta. Usted le dice a una ovejita, salta. No es capaz. Una ovejita se estresa como el ser humano. Una ovejita, cuando está afligida, se echa y se quiere morir. Una ovejita es completamente frágil. Pero Jesús, por amor a nosotros, se hizo oveja y se hizo cortero. ¿Qué dice el libro de Isaías, el capítulo 53, verso 3 en adelante? Hablando de Jesús, de ese cordero. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escucha el verso 5. Mas el herido fue por nuestras regresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre quién? Sobre él. Yo miro al hermano Osvaldo y a mí me da mucha alegría porque es un colombiano que está acá. ¿Y sabe por qué me da alegría? Porque Osvaldo en Colombia tiene su casa. Osvaldo en Colombia tenía muy buen trabajo. Y Osvaldo hoy está aquí trabajando por la obra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque él tiene la paz y él prefiere trabajar en la obra del Señor por amor a él que por lo que le pueda dar el mundo. Pero yo lo que quiero decir y digo es que él está aquí en paz porque Jesús es su salvador. Amén. Y eso es lo que veo que pasa en todos nosotros y en nuestro hogar. Pero usted, ¿a costa de qué mis hermanos? ¿A costa de qué? Note lo que dice el libro de Romanos el capítulo 3. Hay muchos eruditos de la Biblia, predicadores que dicen que todo discurso bíblico debe comenzar en Romanos 3.23. Y me parece acertado en cierta manera. Porque Romanos 3.23 nos ubica en el puesto que tenemos nosotros delante de Dios. ¿Qué dice Romanos 3.23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de qué? De la gloria de Dios. Ahora escuche lo que sigue diciendo. Versículos 24 y 25. Siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en quién? En Cristo Jesús. Versículo 25. ¿A quien Dios ha puesto en qué? Propiciación. ¿Qué quiere decir la palabra propiciación? Bíblicamente, en el griego, ¿qué quiere decir la palabra propiciación? Recuerden ustedes que estaba el arca de Dios, algo así parecido a lo que ustedes ven acá, el arca. Pero encima del arca había alguna tapa. ¿Cómo se llamaba esa tapa? Propiciatorio. Quiere decir que en la propiciación es un cobertor. ¿Lo puso como qué? Como cobertor. Pero yo le hago la pregunta. ¿Cobertor de qué? ¿Ah? Para protegerlo del mal. Miren, miren, miren mis hermanos como dice. A quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Qué quiere decir esto mis hermanos? Que la justicia de Dios, que es la ira de Dios. Dios vino sobre su hijo, que era para nosotros. ¿Y él qué hizo? Nos protegió. Viene a mi mente esta historia mis hermanos. Había una tribu y había el jeque, el rey. Y cualquier castigo, cualquier violación a la ley de esa tribu se castigaba con 40 azotes. Y los azotes eran muy parecidos a los que se utilizaron con Jesús, que era con partes de hierro y con partes de hueso. Y un día al rey se le perdió su tesoro personal. Y el rey inmediatamente mandó a llamar a todos los cortesanos y mandó a llamar a los líderes de la inteligencia de su nación. Y yo necesito que me encuentren al responsable. Y el responsable tiene que ser castigado. Y dijo, sí señor, como orden. Inmediatamente comenzó la investigación. Y llegó, 15 días después llegó la respuesta. Le dijo, rey, hemos encontrado al responsable. Esa responsable es una jovencita de 78 años de edad. Y esa jovencita de 78 años de edad es su madre. Pero por ser su madre hemos también hallado una fórmula para que ella no sea la que merezca eso. Y dijo, no, me da pena con ustedes, pero la ley de la nación es severa y tiene que ser castigada. Pero, ¿cómo? Y murmuraban y decían, pero, ¿cómo? Ni a su propia madre, la exonera. No, no, nada. Tal día, tal hora, van a venir acá y van a castigar a mi señora madre. Bueno, llegó el día y la hora y obviamente todo el pueblo concurrió allá. Toda la tribu concurrió y para ver lo que iba a pasar. El verdugo estaba listo con el látigo. Solamente estaba esperando la orden. Y cuando todo el mundo pensó que iba a dar la orden, el rey dijo, un momento. Se quitó sus ropas, tomó a su madre, la abrazó y ahora le dijo al verdugo, ahora lo puede hacer. Pero, este caso de Jesús es diferente. Porque cuando usted lee el capítulo 53 del libro de Isaías, dice la palabra del Señor y con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios odió a su hijo en esos momentos cuando cargó con el pecado de toda la humanidad. Hay algo que Dios odia con perfecto odio y eso se llama el pecado. Cuando Jesús estuvo en el huerto de Gesemaní, la presencia del Padre se apartó de su hijo. ¿Por qué? Porque él estaba cargando con los pecados de todos nosotros. Porque no hay comunión entre Dios y el pecado. Y si no, Jesús nunca hubiera dicho, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si tuviéramos el tiempo y leyéramos el deseado de toda la gente y primera de joyas, nos daríamos cuenta que cuando Jesús tomó la decisión de morir por nosotros, no había ninguna vislumbre que le mostrara algo bueno a Él. Jesús no tomó la decisión de morir y salvarte a ti y salvarme a mí. Jesús tomó la decisión de perderse por ti y por mí. Jesús dio un salto al vacío. Y por eso sigue diciendo el versículo 10 del mismo capítulo 53. Dice, y derramó su vida hasta la muerte. ¿Qué quiere decir que derramó su vida hasta la muerte? Escuchen bien lo que les voy a decir. El único ser humano que ha muerto en este mundo se llama Cristo Jesús. Ninguno otro ha muerto. Todos los que han muerto están dormidos. La muerte es la segunda muerte del capítulo 20 de Apocalipsis que es con fuego y azufre. El único que ha muerto y que ha probado lo que es la muerte y ser destituido de la gloria de Dios eternamente se llama Jesús. ¿Por qué lo hizo? Por tu paz y por mi paz. No fue de otra manera. Ahora, mis hermanos, yo quiero colocar unos ejemplos como Jesús y por qué Jesús es el autor. ¿Por qué Jesús es el príncipe de la paz? No sin antes leer lo que está escrito en el libro de Romanos, porque estábamos en Romanos, el capítulo 3, versículo 23 al 25. Ahora, ¿qué dice Romanos 5.1? Justificados, pues, por la fe, ¿tenemos qué? Amén. ¿Por qué Luis César y cada uno de nosotros podemos tener paz? Por la fe. ¿En quién? En Cristo. Bien. Hermanos, Jesús es el príncipe de paz. Y Jesús desarrolló esa paz de diferente manera en las personas. Yo quiero traerles un personaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, el versículo 4 en adelante. Marcos, bueno, podríamos leer desde el versículo 1. Marcos, el capítulo 2, versículo 1. Siempre que queremos llegar a un versículo central, es bueno leer el contexto, todo el ambiente previo para poder entender. Dice el versículo 1. Después de algunos días, entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Versículo 2. Inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿En dónde estaba él? Capernaum. ¿Estaba en dónde? En la casa de uno de los discípulos. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Pedro. ¿Qué pasaba con esa casa? ¿Estaba completamente qué? Llena. Estaba completamente llena. Y había un paralítico que había sido condenado por su gran maldad. Tampoco había hallado solución en los médicos y en los sacerdotes de Israel. También le habían dicho, usted es un pecador, lo único que le queda es morirse, muérase. Pero ese paralítico escuchó un día que Jesús era amigo de los qué, de los pecadores. Que era amigo aún de las rameras y de los publicanos. Y dijo, ¿y por qué yo no puedo encontrar perdón en ese personaje tan interesante que dicen ser el Mesías? Y dice que su fe, su esperanza renació. Inmediatamente llamó a sus amigos. Le dijo, amigos, vengan. Necesito que me hagan un favor. He escuchado de un ser que se llama Cristo Jesús. Es amigo de los pecadores. Y yo prefiero morir. Pero una cosa necesito. Que Él perdone mis pecados porque son muchos. Mis hermanos, si han dado ustedes cuenta, presten atención a lo que les voy a decir. No me refiero a ningún caso en particular. Me refiero al mío. Más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Quiere decir, ¿qué nacen en la mente? Sistema nervioso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y eso era lo que le pasaba a este hombre. Y Él prefería morir, pero antes ser perdonado que ser curado. Y Él llamó a sus amigos. Le dijo, yo necesito hablar con Jesús y necesito que Él perdone mis pecados. Y llamó a los amigos. El amigo le dijo, ok, vamos a ir y ustedes me van a llevar. Y claro, los amigos le dijeron, ok, vamos a llevarte. Y seguramente le dijeron, pero bueno, estás un poco, vamos a arreglarte. Lo peinaron, lo bañaron, lo vistieron bien y fueron donde Jesús. Y cuando pensaban que podían entrar fácilmente, ¿qué se encontraron ellos? No había por dónde qué? Entrar. Pero ¿quién estaba dirigiendo esa operación? ¿Quién estaba dirigiendo esa operación? ¿Quién era el que había hecho renacer la esperanza en ese ser, en ese hombre? En ese paralítico. ¿Quién? El mismo Jesús. El mismo Jesús. Mientras el paralítico estaba todavía en su casa, el Salvador había convencido su conciencia. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante. Llegaron allá con la camilla y los amigos le dijeron, amigo, malas noticias. No hay por dónde entrar. Devolvámonos para la casa. ¿Qué vamos a hacer? Y el hombre le dijo, sí, vámonos para la casa. No. ¿Qué dijo el hombre? No, 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 no. Un momento. Vamos a hacerle un daño aquí a la casa de Pedro, pero vale la pena. Y dice que descubrieron, ¿qué? El techo. Pero la pregunta es, ¿quién dirigió la mente de esos hombres para que cayeran exactamente en el lugar donde estaba Jesús? Bueno, a no ser de que tuvieran un radar, un GPS, pero no había nada de esa tecnología en ese tiempo, ¿verdad? Y exactamente, dice el Espíritu de Profecía que Jesús se maravilló cuando vio a ese hombre. Y dice que inmediatamente ese hombre clavó su mirada ¿en quién? En Jesús. ¿Jesús sabía cuál era la problemática de ese hombre? Sí. ¿Cuál era la problemática de ese hombre? El pecado. Su vida pasada de pecados. Y si usted y yo no solucionamos nuestra vida pasada de pecados, eso se va a manifestar en enfermedad. El peso de conciencia, los cargos de conciencia dañan nuestra salud. Y si usted y yo nos ponemos en paz con Jesús, eso se va a manifestar en enfermedad. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Qué clase de vida, qué clase de vejez quiere usted llevar? Si quiere llevar una buena vejez, pues ponga en paz su corazón con Jesús. Perdone. Sea perdonado. Diga perdón. Cuando ese hombre descendió ahí y Jesús lo miró, Jesús no le dijo, levántate y camina. Jesús le dijo, ten ánimo hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Inmediatamente el hombre anduvo y caminó. ¿Sí o no? No. Miren, mis hermanos, ese hombre llevaba muchos años sin caminar, sin poder moverse. Su carne se había tornado color plomisa, color del plomo, negra, oscura. Y yo le hago una pregunta. Cuando un hombre no ha caminado por muchos años, ¿qué es lo primero que esa persona quiere hacer? Caminar. Y la pregunta es, ¿por qué ese hombre no se levantó a caminar? ¿Por qué ese hombre se quedó ahí extendido? Si usted lleva 20, 30 años sin caminar, sin poder correr, ¿qué es lo primero que usted quiere hacer? ¿Pero por qué el hombre no lo hizo? ¿Ah? La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano, el culpable pecador perdonado. Con fe sencilla aceptó las palabras de Jesús como la bendición de una nueva vida. Escuchen bien. No presentó otro pedido, sino que permaneció en bienaventurado silencio. Demasiado feliz para hablar. La luz del cielo se reflejaba en su semblante. Mis hermanos, él no vino para ser sanado de su parálisis. Él vino para ser sanado por el pecado. Y cuando fue perdonado, fue lo más importante para él, que el mismo caminar. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos en audiencia con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos nuestra carga de pecado, oprimiéndonos, aplastándonos, diciendo degenerado una cosa, otra, lo que has hecho en tu vida? Y hemos sentido que Jesús nos levanta, nos sostiene, nos perdona y hemos sentido esa felicidad. Si no lo hemos sentido últimamente, volvámoslo a sentir. Porque eso será lo que nos tendrá firmes y vivos en el tiempo de la tribulación final. Si no sentimos esa relación y ese perdón, ese amor con Cristo, hermanos, vamos a fracasar. Entonces el hombre quedó ahí y entonces los fariseos que estaban ahí, este hombre blasfema. ¿Quién es este hombre? Porque el único que puede perdonar pecados es quién? Dios. Jesús hizo la pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle a este hombre, levántate, toma tu camilla y anda? Entonces para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Y qué hizo el hombre? Andú. Ok. Hermanos, ejemplo número dos. ¿Cómo Jesús trae la paz? Jesús estaba ahora en Galilea. Había trabajado demasiado. Estaba muy cansado. Era la noche. Ni siquiera había comido, pero Él no quería comer. Él quería qué? Descansar. ¿Qué le dijo a los discípulos? Vamos al lago, donde tantas veces han pescado, porque yo quiero descansar. Claro, Jesús se montó. No era una barquita, como muchos de nosotros hemos creído. No, era un barco pesquero. Y se hizo Jesús en la popa. ¿Dónde queda la popa? En la parte de atrás. Y se acostó a dormir. ¿Estaba solo ese barco? No. Inmediatamente todas las personas que seguían a Jesús tomaron más barcos. Y yo, no, no, no. A donde Jesús vaya, allá vamos ahí nosotros. Y todos estaban ahí. Y Jesús se acostó a dormir, tranquilo, plácido, confiando en su Padre. Una vez estaba allí tranquilo. Los discípulos estaban tranquilos, velando y cuidando el sueño de su jefe, de su Señor. Dice que vino el huracán José, Catrina y todos los huracanes vinieron ahí juntos. Con un solo propósito. Hermanos, miren. ¿Ustedes saben quién trae los ciclones, los huracanes? Los trae Satanás. Él tiene estudiado los laboratorios de la naturaleza. Está escrito. Y seguramente Satanás quería quitarle la vida no solamente a los discípulos, sino también a quién. A Jesús. Y dice que el cielo se comenzó a tornar, ¿qué? Negro. El rayo comenzó a cruzar. Era tanta la oscuridad, las tinieblas, que dice que no se podía ver. Se podían palpar las mismas tinieblas. No se podía ver el uno con el otro. Inmediatamente comenzaron a ser movidos por el huracán, por las olas. Y comenzaron a temer que su vida iba a perecer. Ellos eran especialistas en trabajar en estos huracanes. Pero vieron que estaban fracasando. Y ahora lo último que comenzaron a hacer fue sacar todo lo que estaba dentro del barco. Sacarlo afuera. Pero cuando ya todo estaba perdido, se acordaron de que ¿quién estaba ahí? Jesús. Y comenzaron a aclamar, Jesús. ¿Y podía escuchar Jesús? No. ¿Por qué Jesús no podía escuchar? Porque era demasiado el ruido que hacían los rayos. Hasta que finalmente un rayo que cruzó, vieron el rostro de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo estaba el rostro de Jesús? Estaba en paz. Estaba en paz. Inmediatamente fueron y le dijeron, maestro, sálvanos que perecemos. En otras palabras, ¿cómo puedes dormir si estamos que morimos? Dice que Jesús con mucha compasión, con mucho cariño los miró. Se paró. Y dijo, calla, enmudece. Inmediatamente, ¿qué se hizo? Completamente paz. Mis hermanos, el estado de la Florida hizo muchos preparativos cuando venía el ciclón. Y aún, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Y eso simboliza lo que somos nosotros. Cuando tenemos problemas en nuestras vidas, aún acudimos al pastor y al ministro de la iglesia. Acudimos a los familiares, a los psicólogos, a los libros. Jesús. Y en último, ¿acudimos a quién? A Jesús. ¿Y quién es el que nos puede volver la paz? Jesús. Amén. Aunque a Él vamos de último, Jesús no nos deja solos para que combatamos, mis hermanos. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor. Porque no había temor, ¿en qué? En su corazón, mis hermanos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida. Y de la manera que Él reconoce, como lo mejor, nos librará del peligro. Somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad. Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma. Por fiera que sea vuestra tempestad, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia que reconcilia al alma con Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas y en su amor el corazón descansa. ¿Cuántos de ustedes deben estar en un momento difícil de su vida? Ah, bueno, les voy a traer un ejemplo. Y aquí está el personaje. Hermano Domingo. Hermano Domingo, ¿cómo era que estaba usted antes de la cirugía a corazón abierto? Ahí en la camilla en la noche. Bueno, esa noche antes, yo tenía un pánico, pero muy grande, porque sabía que la del corazón era una cirugía muy delicada. Y me encontraba solo en ese momento, cuando estaba en la habitación, y a mi esposa se vio ahí. Yo sentí unos temores muy grandes, pero oré y le pedí al Señor. ¿Cómo eran sus manos? Yo creí que el suelo se me iba a caer. La mano yo no la sostenía, era así, de blanco. Pero cuando oré y le pedí a Dios que me diera paz, eso se me inclinó ya también. Amén. ¿Y qué pasó de ahí en adelante hasta la cirugía? ¿Tuvo algún temor? Tres semanas para que me hiciera la cirugía. Y esas tres semanas yo dormí, comí y tenía esa misma paz. Amén. Dejó de trabajar tres meses y le faltó algo a mi hermano. Nunca me faltó nada, gracias a Dios. ¿Valió más de 200 mil dólares la cuenta? Sí. ¿Tuvo que pagar un peso? No he pagado nada, porque no me lo han cobrado. Amén. Hermanos, ¿es lo que hace quién? Dios. El último ejemplo, mis hermanos, es cuando Jesús... Bueno, antes de decirle lo que Jesús hizo, yo quiero leerles el libro de Ageo, el capítulo 2. Versículo 7 en adelante. Ageo, capítulo 2. Ageo, el capítulo 2. Dice el versículo 6. Versículo 9. Hablando del templo de Israel. Mas la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, dice Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dice hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Cuál templo era más glorioso? ¿El primero o el segundo? El primero. Ah, vista humana el primero. Sí. Pero ¿cuál era la promesa? Que el segundo qué? Que iba a ser más. Pero yo le hago otra pregunta. ¿Pero en qué momento el segundo templo fue más glorioso? Fue la presencia de Jesús. ¿Pero en qué momento? Miren mis hermanos, el momento más glorioso fue el siguiente. Cuando Jesús en el día de la Pascua quiso entrar al templo de Israel, que en ese entonces se llamaba el templo de Herodes. Entonces, encontró que era un mercado profano. Encontró que lo que allí se vivía era una carnicería. Era un completo río de sangre. Y era un negocio lo que se había vuelto. Y fue el momento más glorioso. Mire, en esos momentos fue cuando los ricos estaban adelante en las primeras filas del templo. Y cuando los pobres y los humildes y los que necesitaban más al Señor Jesús, ni siquiera podían entrar. Estaban en la parte de atrás. Y fue el momento más glorioso. ¿Por qué fue el momento más glorioso, mis hermanos? Porque en esos momentos Jesús se mostró como nunca antes se había mostrado. Tomó una cuerda, un lazo que estaba ahí y comenzó a moverlo. Y lo movió de una forma tal, que dice el Espíritu de profecía, que parecía un querubín protector en el huerto del Edén. La gente comenzó a huir. Los animales fueron dispersados. Todos los vendedores y cambistas tuvieron que salir corriendo. Los que estaban en la primera fila salieron huyendo. ¿Quiénes pudieron venir? Los que estaban atrás. Y en esos momentos Jesús pudo hacer para lo que servía el templo. Para glorificar el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor. Pero, ¿qué cambio se había verificado durante su ausencia? Cuando ellos huyeron, los pobres quedaron atrás. Y estos estaban ahora mirando a Jesús, cuyo rostro expresaba su amor y simpatía. Con lágrimas en los ojos decían a los temblorosos que le rodeaban. No temáis, decía Jesús. Yo os libraré y vosotros me glorificaréis. Por esta causa he venido al mundo. La gente se acolpaba en la presencia de Cristo, con súplicas urgentes y lastimeras diciendo, Maestro, bendíceme. Su oído atendía a cada clamor, con una compasión que superaba la de una madre. Se inclinaba sobre los pequeñelos que sufrían. Todo recibía la atención. Cada uno quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Los mudos abrían sus labios en alabanzas. Los ciegos contemplaban el rostro de su sanador. El corazón de los dolientes era alegrado. Mientras los sacerdotes y oficiales del templo presenciaban esta obra, qué revelación fue para ellos los sonidos que llegaban a sus oídos. Los concurrentes relataban las historias de dolor que habían sufrido, de sus esperanzas frustradas, de los días penosos y de las noches de insomnio. Y de cómo cuando parecía haberse apagado la última chispa de esperanza, Cristo los había sanado. La carga era muy pesada, decía uno, pero he encontrado un ayudador. Es el Cristo de Dios y dedicaré mi vida a su servicio. Había padres que decían a sus hijos, Él salvó nuestra vida, alzaba vuestras voces y alabarle. Las voces de los niños y de los jóvenes y de padres y de madres, de amigos y de espectadores se unían en agradecimiento y alabanza. La esperanza y la alegría llenaban los corazones. La paz embargaba los ánimos. Estaban sanos del alma y el cuerpo. Y volvieron a sus casas proclamando por doquiera el amor sin par de Jesús. Mis hermanos, hago la pregunta. ¿Quién es el príncipe de paz? Hemos perdido la paz, sí. Pero ¿quién es el único que puede devolver esa paz? Jesús. Y quiero dejar por último unos versículos, mis hermanos, que son claves para que podamos hallar siempre la paz cuando el enemigo nos quiera derrotar, nos quiera atentar y aún quiera quitarnos la vida. Primer consejo, Isaías 27.5 ¿Os forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Segundo pasaje, Isaías 45.5-7 Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. ¿Quién es el que crea la paz y la adversidad? Dios. Jesús. Segunda de Salonicenses capítulo 3 versículo 16 Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. ¿Y el mismo Señor de qué? De paz. ¿Usted sabe qué quiere decir esa palabra Señor en el griego? Curios. Yo le puedo decir a mi hermano Luis, le puedo decir el Señor Luis. Pero es un Señor como yo, puedo ser un Señor como Domingo. Pero no es a lo que se refiere la Biblia. Dice el mismo Señor. Ese Señor Curios quiere decir dueño, amo absoluto. ¿De qué? De la paz. Y el mismo Señor de paz os dé siempre qué? Paz. Otro consejo. Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Otro consejo. Salmo 119.165 Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos que tropiezo. Un pasaje que yo no quería colocar porque es muy conocido, pero de verdad que es de los más hermosos. Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de qué? De paz y no de mal. Para daros el fin que qué? Que esperáis. Y el último versículo, mis hermanos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y versículos 7. Por nada estéis afanosos, preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos gracias a Dios, hermanos, por la paz, por su amor, por su misericordia, por el plan de la salvación? Amén. Que Dios nos pueda bendecir, que hagamos amistad con Jesús. Es el príncipe de paz. Es el único que puede traer paz, tranquilidad y prosperidad a nuestros corazones. Es mi deseo de oración. Amén. Amén. Amén.